Te voy a poner otro video, 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 ay, ay, ay Rocky, Rocky ¿Qué? Ahí está ¿Ah? Rocky, toma ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? Toma Toma ¿Qué? A ver, a ver A ver A ver Pero para acá, mira para allá A ver, tenga, tenga Jeje Rocky, a ver A ver, no llega, todavía no tienen fuerza Se lo estoy grabando, eh